En julio del año 2022, la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón fue notificada que el terreno donado por la Municipalidad de este cantón ya pasó a nombre del Estado y propiamente del Ministerio de Educación Pública. Se trata de una propiedad que colinda con las instalaciones ubicadas en Barrio Las Américas en San Isidro de El General, donde en el pasado funcionó el plantel municipal. Este terreno fue segregado, un área donada al Ministerio de Educación Pública y la otra al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para que construya su sede regional. En el caso del MEP, son 3.000 metros los que recibieron y la intención ahí es utilizar el área como parqueo. Una gestión que se realizó desde dos administraciones antes que la mía, posiblemente creo que en el 2016, a través de la Municipalidad y las gestiones de solicitar un espacio más a la par de la Dirección Regional para tener un parqueo más amplio y ofrecerles mayor seguridad a todos los usuarios que vengan aquí, padres de familia. En este momento, sí, el año pasado, en julio del 2022, fuimos notificados ya oficialmente que el terreno pasa a nombre del Estado y queda a nombre de la Dirección Regional de Pérez Celedón. Entonces, estamos ya nuevamente tratando de buscar las alianzas para mejorar las condiciones, tener un parqueo más adecuado para todos y todas los usuarios. Igualmente, con la llegada del Colegio de Ingenieros, esto viene a ser una oportunidad más de mejora y desarrollo para nuestro cantón. Por esa razón, pretenden llevar a cabo una actividad para oficializar la donación. Bueno, estamos en esas gestiones, queremos invitar al señor alcalde y al Consejo Municipal para poder oficializar, ¿verdad?, por parte de ellos, ya que quede el acuerdo como tal y que el agradecimiento, ¿verdad?, por parte de la Dirección Regional y también por el Ministerio de Educación, pues en representación del Ministerio estoy yo a cargo, ¿verdad? Y eso también, pues, la señora ministra y los viceministros tienen que conocerlo, ¿verdad?, que también las ayudas interinstitucionales se ven ya hechas efectivas y esto es parte de lo que el gobierno local ha hecho con la Dirección Regional de Pérez Celedón y esto, pues, es una importancia, da la importancia, ¿verdad?, a que todo el cantón y que este sea un acto oficial, así es que vamos a estar preparándolo y ojalá que en prontos días tener la posibilidad de celebrarlo. La fecha para esta actividad no está definida. La fecha para esta actividad no está definida.